Este clásico es potente Ay mi madre, oye una cosita Yo vengo amigo a contarle algo que está muy de moda Y si a alguno le incomoda, ahí es donde está el detalle Es la mujer policía, algo nuevo en la nación Que con falda y un blusón puede mandarlo a prisión Yo vengo amigo a contarle algo que está muy de moda Y si a alguno le incomoda, ahí es donde está el detalle Es la mujer policía, algo nuevo en la nación Que con falda y un blusón puede mandarlo a prisión Ayer tarde estaba yo, caminando por el conde Y esa mujer tan bella, con ratera y uniforme Me retó porque le dije, que bonita cinturita Miren que caro salió, con aquella señorita Imagínense ustedes, como han cambiado los tiempos Que enamora a una mujer, y le sale un sargento Esa chica tan hermosa, no la vuelvo a enamorar No quiero que me sorprenda, una mujer general Imagínense ustedes, con mi esposa policía Yo tendré que andar derecho, toda la noche y el día Y por cosas de la vida, la sienten a coronel Bueno, ahí se duro la cosa ¡Suscríbete al canal! Ayer tarde estaba yo, caminando por el conde Y esa mujer tan bella, con ratera y uniforme Me retó porque le dije, que bonita cinturita Miren que caro salió, con aquella señorita Imagínense ustedes, como han cambiado los tiempos Que enamora a una mujer, y le sale un sargento Esa chica tan hermosa, no la vuelvo a enamorar No quiero que me sorprenda, una mujer general Imagínense ustedes, con mi esposa policía Yo tendré que andar derecho, toda la noche y el día Y por cosas de la vida, la sienten a coronel Bueno, ahí se duro el tabaco ¡MuENTO! ¡MuENTO! ¡Ah, LENÉ! A mí me lo dijo, ay, Joaquín García A mí me lo dijo, ay, Joaquín García Ay, que se le fue la vista Que tenía tu día Ay, que se le fue la vista Que tenía tu día Vámele 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 Ay, Joaquín García Ay, Joaquín García Ay, que se le fue la vista Que quería coger Ay, que se le fue la vista Que quería coger Vámele, Joaquín García Vámele, Joaquín García Quítate de ahí Espejo así Quítate de ahí Espejo así Ay, que yo quiero ver A María Jesús Música 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 Música